Hermano Puertas, ¿qué puedo predicarle a los jóvenes? A los jóvenes hay que predicarles los pasajes que se refieren a la juventud. Por ejemplo, Ecclesiastes capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el final. Allí dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y al final del capítulo, los tres últimos versículos dicen, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Debes predicarle acerca de las bendiciones de la obediencia que aparecen en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14. Allí dice que te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente, vendrán contra ti por un camino y por siete caminos huirán de ti. Allí dice que prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Donde quiera que pongas tus manos, habrá prosperidad. Debes hablarle acerca de Josué capítulo 1, versículo 8, donde dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, Porque entonces Dios hará prosperar tu camino y todo, todo te saldrá bien.